Bienvenidos a Casa Deportes y bienvenidos al episodio número 44 con el West Ham United, los Hammers de la Premier League. West Ham United en esta ocasión, en este episodio 44, abrimos enfrentando al quinto lugar de la competición, el Manchester City. Vean esos primeros cinco lugares tremendos del Chelsea, quien ganara la liga la temporada pasada, literalmente. Se encuentra en la posición número 7, alguna sorpresa por ahí definitivamente, pero los Citizens seguramente querrán indigestarse en este partido para los Hammers de la Premier League en Bolling Round. Así lucen los mejores equipos defensivos, demostrando, reiterando, estas últimas dos temporadas hemos sido el mejor equipo defensivo y queremos repetir esta temporada en los ojos en Mark Bartra, este tremendo central que claro que tiene muchísimo que ver en esos tres goles recibidos, tan solo tres goles recibidos. Y es el once inicial, es el cuadro de lujo al fin, el equipo número 2 haciéndose presente en la Barclays Premier League. Acán Charanol, Lutorgan, Hazard, Manu Lanzini, Michi Batsuegi y los cuatro jinetes del apocalipsis para el West Ham United. Vemos que Wilfred Bonny arranca sobre la sorpresa que ya lo habían visto la temporada pasada. Benzema, Bonny, Benzema, también Toni Kroos en la banca. Wow. Ok, ok, no me voy a quejar, para nada que me voy a quejar. Y también Joe Hart en la banca, Willy Caballero en el banco de los institutos, pero vean ahí a Fernandinho probando y, ay Dios mío, así comienza este episodio. Pero al ataque el West Ham United al minuto 20. Vean cómo se asocian los jugadores del West Ham. Tremendo fútbol en ofensiva vertical, pero no pasa a mayores. Minuto 42 a Jacán Charanolu con el balón. Mark Noble nuevamente la verticalidad del West Ham. Quarantín tolizó con Michi Batsuegi, que remata cruzado. Gol de Michi Batsuegi. Gol del tremendo goleador del West Ham, Michi Batsuegi. Tremendo, tremendo este jugador. Michi Batsuegi, así define, así. Tremendo golazo, tremendo golazo. Hay que reconocérsela a Michi Batsuegi. El remate cruzado, Willy Caballero, no lo voy a venir, no lo voy a venir, ni siquiera el mismo entrenador técnico, Carlos Reynoso. Muy bien el remate cruzado. Tremendo lo de Michi Batsuegi, el ex-Olympique de Marsella, que sigue anotando goles. Ya lleva siete en la Barclays Premier League. De verdad, lo que está haciendo es increíble Michi Batsuegi. Convirtió los abucheos de algunos de los que cuando llegaron en aplausos. Quiero pensarlo, al menos, y con estas actuaciones, cómo no lo pensaría Hakan Chalanolu con el balón filtrado para Torgan Hazard. Torgan Hazard, Torgan Hazard, que vuelve a anotar, después de anotarle al Borussia Mönchengladbach en la UEFA Champions League. Ahora le dice Reynoso, aquí estoy, me presento para las labores necesarias que se me indiquen. El pase filtrado de Hakan Chalanolu demostrando la clase, el estilo, la precisión, la visión del campo y la definición de Torgan Hazard, que a pesar de tener la presión de la defensa y a Willy Caballero achicando el espacio, no evitó que el 7 del West Ham definiera su primer gol en esta temporada en la Barclays Premier League. 2 a 0 sobre el Manchester City, pero no se va a quedar cruzados de brazos. Y Toni Kroos prueba, pero tenemos un tremendo arquero en Anthony López. Ahí detrás ahora es Pablito Zabaleta con el intento de centro, pero Sam Byron roba ese balón. Contra golpe de West Ham, Aaron Kressel con un centro fenomenal para Michi Batsuegi, pero muy bien en el fondo Willy Caballero. Tremendo centro que estaba poniendo Aaron Kressel. Vean, preciso, y Michi Batsuegi que le pone la cabeza con toda la intención, la fuerza, pero muy atento y a tiempo Willy Caballero. Tiro de esquina para el West Ham United, Manu Lanzini, cobrador designado de los tiros de esquina. Los movimientos en el área, la danza del área, como diría el perro Bermúdez, el centro de Manu Lanzini, el remate de Marco Martra. Sí, señor, que hablábamos de lo importante que es en este equipo en la defensiva y ahora en la ofensiva también haciendo su presencia, haciéndole ahí un tributo a Floyd Money Mayweather. No, a Mayweather no, tendría que haber bailado o caminado o algo por el estilo. Ahí más bien fue a Conor McGregor, a Conor McGregor, o bueno, cualquier peleador de la UFC que tenga buenos golpes, porque también depende de qué estilo es. Carlos, ya, demonios, deja ese ejemplo. Ok, bueno, termina el partido 3-0, le ganamos al Manchester City. Wow, no lo hubiera esperado. Carlos, que juegas en aficionado. Sí, juega en aficionado y por eso le gané 3-0 al Manchester City, pero el siguiente partido en esta realidad huesta mística será un verdadero problema. ¿Por qué digo un verdadero problema? ¿Qué problema puede haber más grande que el Manchester City? Bueno, si veían la tabla de la liga al inicio de este episodio o de otros episodios, o del episodio pasado, lo que mencionaba al final, que me llamaba muchísimo la atención, es que nos enfrentamos a un Everton que está jugando tremendo. ¿Será que esto sucederá dentro de tres años? Un Everton que estará disputando la Barclays Premier League y los jugadores para pensarlo, jóvenes, muy interesantes todos y cada uno de ellos. Obviamente también combinado con algunos jugadores veteranos que son también muy buenos, que a mí en lo personal me agradan muchísimo. Yo creo que tendrían que sustituir ya a Tim Howard, que por cierto se habla de un regreso a la MLS, bueno, más que un regreso, una aventura a la MLS. Everton contra West Ham United en Goodison Park, este hermosísimo estadio que tiene vibra inglesa en cada esquina, en cada fibra del terreno, del campo. La comparación entre Kevin Miralas y Michi Batsoeji, dos jugadores de nacionalidad belga que se enfrentan en este partido. Ojo que ahí está todavía Naysmith, está seguido en el Norwich City, probablemente se vaya a quedar en el Norwich City de ahora en adelante. No creo que regrese de sucesión con el Everton. Y los ojos en Michi Batsoeji que está on fire, sigue anotando goles. Vemos que ahí está a Kim Feb de portero inicial. Aquí está el once, ve a Stam, T.S. Browning y Funes Mori, como ya presupuestaba yo en el episodio pasado. Y Filip Djordjevic adelante de Alexandre Lacazette. Ojo que también Ross Barkley y Bojan Krikic en la banca. De veras que a veces no entiendo al FIFA, ¿eh? O sea, de veras que no lo entiendo. También en el otro vemos a Wilfred Bonilla adelante de Benzema. Y tenemos a Toni Kroos en la banca, Joe Hartner en la banca. Y acá tienes a Lacazette, Barkley y a Bojan. No entiendo, de verdad. Este es el once de West Ham guardando algunas piezas porque tenemos enfrentamiento de UEFA Champions League entre semana y queremos guardar a algunos de nuestros jugadores. Tiro de esquina de mano, Lanzini. ¿Quién va a rematar? Mark Bartram nuevamente. ¡Mark Bartram, pero la salva en la línea! Increíble cómo se salvó el Everton. Increíble contraataque del Everton. Vean el pase que le pones a Kevin Meralas, que le pones el pecho. ¡Guau! Probablemente, este es el mejor gol que me han metido en mi vida en una computadora. Vean el pase fenomenal. Cómo le pone el al... ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! Si yo meto ese gol, exploto. Si me meten a mí ese gol... ¡Qué viva el fútbol! ¡Qué golazo de Kevin Meralas! ¡Qué golazo nos acaba de regalar el belga Aaron Creswell con el centro para acá! ¡La cancha, la Nouru! ¡No lo puedo creer! ¡Aquí bebe en el fondo el travesaño! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡La suerte del Everton! ¡Qué ojo que puede ser la suerte del campeón! ¡En ataque Kevin Meralas! ¡Ataca el Everton! ¡Gerard de Ulofeu remata! ¡Antoni López la salva! ¡No! ¡Alexandre Lacazette inició la jugada! ¡Míralas! ¡Vean qué hermosa pase a Gerard de Ulofeu! Y en una especie de pared con la tajada de Anthony López que ya estaba solo en el paredón de fusilamiento. Lacazette, el ex-Olympique de Lyon que se reencuentra con Anthony López y ahora le marca. Ahora, 2 a 0 nos gana el Everton y eso los catapulta a la primera posición de la Barclays Premier League. Un verdadero problema definitivamente que hayamos perdido este encuentro por el enfrentamiento directo por el título de la liga. ¡Vean qué hermoso reencuentro! Estas son las postales que nos regala el fútbol. Anthony López y Alexander Lacazette se reencuentran dentro de un terreno de juego. Seguramente irá también a saludar a Cogentín Tolisó, que bueno, está en la banca, pero seguramente lo querrá irá a saludar a Cogentín Tolisó, pero a Funes Mori, que muy buen central, muy buen central, está ganando pulso, su puesto titular en el Everton. Se ha adaptado muy bien a la Barclays Premier League. Perdemos este partido, ya decía, el enfrentamiento directo nos puede complicar bastante porque solo te enfrentas dos veces a un equipo en la Barclays Premier League, en las competiciones normalmente, y ya perder uno de ellos podría complicar nuestra lucha por el título. Y ahora nos enfrentamos al Atlético de Madrid. ¡Qué tremendo episodio! El primer lugar de la competición contra el segundo. Una victoria aquí podría ser prácticamente, podría significar nuestro avance así ya desde temprano, habiendo vencido a los tres equipos, aunque ojo que te podrían venir tres derrotas después de estas tres victorias. Y Carlos, no cantes victoria aún. Estás en el Vicente Calderón, Oliver Torres y Chicharito. Aquí. Bueno, no es una comparación como tal, es jugadores que ver. Que, por cierto, ¿qué opinan ustedes de los rumores de la salida de Oliver Torres? Muy interesantes. Y aquí está el cuadro del West Ham en el Vicente Calderón. Una hermosa postala que siempre nos regalan en esta hermosa cancha, en este hermoso estadio. No hay prácticamente ningún cambio del Atlético de Madrid que conocemos en la realidad con este. Solo que en la portería está Hugo Yogi, está Yannick Ferreira, Carrasco, tremendo jugador. Luciano Vieto y Jackson Martínez en la delantera, recordando que Antoine Griezmann se fue al Chelsea. Ojalá esto fuera cierto. Pero bueno, el West Ham intentará hacer como siempre su partido ofensivo. Pequeñas variantes, sobre todo en la pareja de doble contención. Y Alexander Putner hace presencia como lateral izquierda de arranque. Y en la delantera, Javier el Chicharito Hernández. Le iba a hacer Jacán Chicharito Hernández. Pero no es Javier el Chicharito Hernández. Corgentín tolizó, jalando los hilos del medio campo. El pase para Thorgan Hazard. Le respeta el esfuerzo tremendo. Aquí la pared que hacen el belga y el francés. Pero Hugo Yorice mostrando porque es un tremendo arquero. Salva la primera el West Ham. Sigue atacando. Este es Manu Lanzini. Manu Lanzini la marca de dos. El pase para Corgentín tolizó. La media vuelta. El Chicharito Hernández. El palo le dice que no. Otro palo en este episodio. Sigue el control. No, tampoco a Cancha Lanóbulo, ¿verdad? Ay, Dios mío. En ofensiva en el segundo tiempo. Contragolpe del West Ham. El pase para Javier Chicharito Hernández. Vean que bien brinca su rival. Y esto podría ser el primer gol del partido. Los postes en un partido. No lo puedo creer. Esto es mala suerte. El pase a profundidad para Torganaz. Le mata. ¡No! ¿Qué? ¿Qué? No lo puedo creer. ¿Para qué te traje, Chicharito? ¿Para qué te traje? Ataca el Atlético de Madrid. Ojo que él se carga muy a la izquierda. El West Ham. Boettner aquí se equivoca. No hagas eso, Mark Bartle. El control no es el adecuado. No atropean ahí a Miranda. El pase para Jackson Martínez. ¡Antoni López! Tremendo atajadón de Anthony López. Increíble. Increíble. Fenomenal. De otro mundo lo de Anthony López. ¿A qué más ropa el remate? Vean la tremenda atajada. Anthony López, ¿dónde quieres tu estatua? ¿Dónde quieres tu estatua? Fenomenal. Lin cístico. Gatuno. Increíble los reflejos. El pase de Vichy Batzuegi. Para Chicharito Hernández. Se equivoca Felipe Luis Chicharito Hernández. El mano a mano con Hugo Yogi. Gol del Chicharito Hernández. Al minuto 86. Y así lo grita después del grave error que cometió en este partido. Después de los dos postes. El gol no le sonreía. Pero en un error de la defensiva. Lo del público que hizo el viaje. El público que pagó su boleto de avión. Su camión. Su tren. El estadio. La cerveza. El hot dog. Para ver al Chicharito Hernández en la UEFA Champions League. Volviendo a marcar tremenda la definición al primer palo. Nada que hacer. Bueno, pudo haber hecho algo más Hugo Yogi. Sí, pero no importa. Por cierto, enfrentamiento de los ex arqueros del Olympique de Lyon recientemente. Termina el partido y lo ganamos. Uno a cero. Uno a cero de verdad, pero sobre la chicharra. Increíble. Increíble este partido. Los tres partidos que vimos en este episodio. Un saldo semipositivo. Porque ganamos dos y perdemos uno. Pero el que perdemos, claro, que nos puede afectar bastante. Tenemos que seguir adelante. Cada paso siempre tiene que ser hacia adelante. Se lamenta Hugo Lloris. Por cierto, ¿qué será de Oblak? No me fijé si estaba en la banca o no. Y así celebra Chicharito Hernández. Que nos da una victoria más después del tremendo episodio que se aventó este lunes. Si no lo han visto, váyanlo. A ver, veamos. Terminamos con un 4-4-2. Queríamos ganar como diera lugar. Y al final de cuentas, ganamos. Nos funcionó mucho de eso. Gracias a Anthony López. Que se está convirtiendo en un tremendo fichaje. Todos y cada uno de los fichajes están respondiendo increíblemente. Me encantan todos y cada uno de los fichajes que hicimos. Estoy muy contento con el equipo. Como está luciendo fuerte. Le ganamos 3-0 al Manchester City. Después perdemos con el Everton. Pero bueno, tenemos que trabajar en eso en la semana. Por cierto, vayan dejando en la sección de comentarios a qué jugadores les gustaría ver los entrenamientos en los siguientes episodios. De ahora en adelante ya vuelven los entrenamientos de forma formal. Así que los estaré leyendo en la sección de comentarios por si quieren dar su recomendación o su petición de quienes quieren o quienes debemos entrenar según su criterio. Y así ya luce el equipo. Vemos Harrison Reed y Matt Target como que se parecen. Los jugadores que tenemos de la cantera. Creo que lo único interesante es Will Dwyer. Creo que lo único interesante es Will Dwyer. Tengo que retirar eso en lista de préstamo. Pero sí, tenemos que seguir trabajando también la cantera en la quinta o sexta temporada. A lo mejor veamos a más de un jugador de canterano en el primer equipo. Eso estaría fenomenal. Y es una de las misiones de Carlos Reynoso aquí con el West Ham antes de despedirse para el FIFA 17. Que todavía falta un montón, todavía falta un montón. Pero claro que uno ya comienza a pensar, ya quiero que salga FIFA 17. Ya creo que sea un juego totalmente distinto, con muchas incorporaciones, muchos detalles. Que por cierto haré un video sobre ello. No sé si en este mismo mes sobre mi lista de deseos para el FIFA 16. Y vemos que en los periódicos, en la prensa, hablan del tremendo impacto que están teniendo sobre todos estos tres fichajes. Hakan Chalanoglu con asistencias con goles. Anthony López evitando los goles. Y Adam Lallana como un hombre tremendo viniendo desde la banca. O arrancando aquí con nosotros con el West Ham. Todo está saliendo muy bien por ahora. Espero que sigan apoyando la serie. La compartan con sus amigos si no estás suscrito. Y este es el primer video que ves y te gustó. Te invito a que te suscribas para ver más contenido como este. Y futuro más contenido interesante. No sé aún qué piensen de la serie con el New York City Football Club. Espero que les agrade. Yo estoy muy contento, muy emocionado. Y pues eso es Toño Presidio. Muchas gracias. Ya saben qué hacer. Si les gustó, los likes siempre son bien recibidos. Y los comentarios intentan ser contestados. No olviden seguirme en mis redes sociales, en Twitter y en Facebook. Para estar entre los de toda la actividad del canal. Y poder contactarme de forma más directa. No olvides comer frutas y verduras. Y que ahí nos olemos.